Bueno, hoy le hicimos un reconocimiento a la hermana Julia de Iveco como persona distinguida por su obra social que tuvo en participación en la comunidad de Colonia Carolla ella tuvo muchos años al frente del hogar Juan XXIII fue una persona muy amable, con muchos valores hacia las personas internadas, los nonos y los familiares también con los jóvenes, estuvo participando varias veces en la parroquia con los jóvenes juveniles, dándoles charlas orientándonos a un camino de evangelización fue una persona que yo siempre le decía a ella muy cariñosa con nosotros, conmigo muy especial que ella tenía siempre una contestación para cada problema o cada situación que uno le planteaba y le decía que siempre tenía la cara para pedir a donde fuera ella iba a pedir y por eso está el hogar Juan XXIII como hoy se encuentra ¿Quiénes participaron, digo, en representación de la comunidad eclesiástica? Bueno, ahora está a cargo la hermana Antonia que es la directora del hogar la hermana Norma que también ayuda como enfermera el contador señor Roya y algunas colaboradoras como Pimba Rogio que hubo un grupo de mujeres colaboradoras para el hogar que eso lo crió la hermana Julia tuvieron muchísimos años colaborando muchísimas mujeres así de grandes algunas ya hoy han fallecido y como que se disolvió un poco que la hermana Antonia no pero ellas están siempre presentes ahí colaborando y una enfermera, Nancy que Nancy, ella estaba muy emocionada esta noche porque la hermana Julia la preparó para atender a estos abuelitos que están internados en Jerético En la familia Cadamuro, el párroco de la ciudad también participaron Sí, ahora Cadamuro creo que ahora también está integrado y el párroco, bueno, como párroco vino a acompañar las hermanas Antonia la Speakings la Comisión